La idea de crear una red universitaria de archivos sobre la autonomía universitaria tiene el propósito no solamente de preservar la memoria, de conservarla, de hacerla visible, de recuperarla como un patrimonio colectivo de las universidades y de las sociedades en donde la autonomía ha sido fundamental para el desarrollo de las instituciones, sino también para pensar el futuro, porque si no tenemos un registro de esa complejidad, de esa diversidad, de esa riqueza de experiencias, muy probablemente no podríamos imaginar el futuro de la autonomía que como sabemos es sustantivo a las universidades latinoamericanas. Es por eso que pensar el 2018 como el centenario de la reforma universitaria cordobesa es también pensar en que esa historia, esa memoria tiene futuro. Por eso la constitución de la red de archivos universitarios sobre la reforma universitaria es un paso fundamental para repensar el contenido de la autonomía, pero también para tener muy buen registro sobre ese pasado que es en muchos sentidos presente y es un horizonte futuro.